Ya que te movimos con mi traga en la botella nos toca diseñar Un ritmo que te mueva no nos hemos ido, estamos mejorando El mejor sistema estamos diseñando Miro lo de mando, miro nada inusual Y este mismo instante lo deben aprovechar Sonata que sigue sonando en la radio con placientes gustos y placeres Y te voy a diseñar, es mi vida un callejón con salida Esta es la ruta que me ha puesto la vida Diseñar mi canción, la que es mejor Y dando una alegría en cada corazón Corazón que se enciende, un corazón que se agita Subiendo la emoción, bajando la tensión Subir, bajar, para adelante y para atrás Así es el ritmo de sonata diseñar Que todo esté saltando Salta, salta Que todo esté bailando Baila, baila Que todo esté gozando Goza, goza Que todo grite, guapo Goza, goza Bajo, bajo Miro lo de mando, te dice Miro lo de mando, te dice Miro lo de mando, te dice Venimos creando, venimos diseñando este ritmo nuevo Y estamos acabando, aquí está sonata Incorporate al party, esta es la noche en que tu cuerpo salte Vive Este momento Basta Con el movimiento Baila Como yo quiero Siente Lo que lleva dentro, este sí es la vida Te sorprende de repente, déjate llevar Por esta corriente, esta es la moda Una nueva ola que va tumbando A cualquiera que se asoma Vente junto a diseñar conmigo Algo distinto que destape los oídos Como ya sabemos que te gusta lo mejor Viene sonata diseñando esta canción Que todo esté saltando Salta, salta Que todo esté bailando Baila, baila Que todo esté gozando Goza, goza Que todo grite mambo Mambo, mambo Cierrame, te dice Tú riqueza vino, sonata Cierrame, te dice Cierrame, te dice ¡Gracias! Cierrame, te dice Cierrame, te dice Cierrame, te dice